¡Breaking news, Barry! Tigres pasó a la final eliminando al Toluca Y el otro partido, Pumas-América Me late que la final sea Toluca o Tigres contra Pumas En la NFL así están las posiciones En la conferencia nacional tenemos a las Panteras, Cardinales, Vikingos y Giants Y en la americana tenemos Patriotas, Bengalíes, Broncos y Tejanos Yo en el Super Bowl voy Panteras En nuestra sección, sí, pero no Facebook atenta en contra de nuestra felicidad Porque ahí estamos evaluando nuestra vida y comparándola con lo de los demás Y ahí, en el chisme, chisme, chisme Pero, por otro lado, el chisme es bueno para la salud Especialmente si el tema es el mal comportamiento de otra persona Esto ayuda a mantener el orden social, que la gente se sienta mejor Y a liberar el estrés Y no quedarse con la frustración adentro Vamos a Aprending Center Una nueva sección diseñada especialmente para que ahora sí aprenda a tocar el ukulele Y ustedes me van a ayudar Lección número uno del ukulele Los acordes Bien, tenemos aquí el ukulele Y vamos a ver los acordes Uno, dos, tres Aquí Vendría siendo Do ¿Sí? Do Vamos a ver Re 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 Estos tres Re Mi Estos, estos, estos Y este No Este y estos tres ¿Cómo lo hago? Qué difícil No Uno, dos, tres ¿Y dónde meto el dedo? Mi No Este aquí Este aquí Pero tienes que pisar con este Ah Ok Mi 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 Fa Sol Sol La El otro va en la Sol Sol La Y por último Uno Dos Tres Sí ¿Sí? ¿Sí? Sí Bueno, esta fue la lección de ukulele Vamos a seguir practicando Y que nos salga mejor Para la próxima Ya empezar a tocar una canción Y en nuestra sección Encuentra el Un Muy bien Esto fue todo en esta semana de Ley News Suscríbanse, compártelo Y nos vemos a la próxima Bye Bye